Bueno, tema interesante a continuación, a propósito del primer Día Nacional contra el Comercio Ilegal y el Contrabando. Un tema muy importante que han empujado, sobre todo desde la Confederación de la Producción y el Comercio, las Cámaras de Comercio también, ¿no es cierto? Hubo un encuentro que se realizó en las últimas horas que reunieron distintos actores del mundo político, del mundo privado, sacando números también respecto del impacto que esto tiene para nuestra economía. Y se publicó el resultado de una encuesta nacional de consumo de tabaco y comercio ilícito en Chile el 2023, realizada por el Centro de Medición MIDE de la Universidad Católica, donde se concluyó que el 49,4% de los cigarrillos consumidos en el país son de contrabando. ¿Qué consecuencias tiene esto para nuestra economía? Se lo preguntamos a nuestro siguiente invitado, que ya está conectado con nosotros, destacado economista chileno académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards. Bienvenido una vez más a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián, buenos días. Hola, Catalina. Buenos días. Aquí estoy, bien. Recién llegado a Chile. Sí. Y con una conexión inestable con ustedes, así que vamos a ver cómo nos va. Pero te vemos y te escuchamos súper bien, Sebastián. Ah, qué bueno. Es una emergencia porque se me caía, bueno, no importa, se cayó y la recuperamos a tiempo. Pero estamos bien. Hay que improvisar sobre la marcha. Bueno, esas son las cosas que están pasando en nuestro país. Hablemos sobre eso más adelante, pero queremos partir por la razón que te tiene de regreso a nuestro país, que es esta presentación muy interesante que hiciste en este primer día contra el comercio ilegal y contrabando, con cálculos también respecto de la consecuencia que tendría, por ejemplo, para las arcas fiscales, si es que se pagaran los impuestos por los cigarrillos, por ejemplo, que se venden de manera ilegal en nuestro país. ¿Cómo llegamos a esta situación, Sebastián? Bueno, el tema es mucho más amplio que los cigarrillos, a pesar que los cigarrillos quizás es el tema, la parte más visible. Pero la pregunta que yo me hago y que es muy pertinente y que yo la califico como una arista olvidada es el comercio ilícito en general. Y el comercio ilícito es mayúsculo en todas partes del mundo. Y el mayor ítem es justamente cigarrillos y otros productos de tabaco, pero no es lo único. Entonces, yo lo primero que hice ayer, antes de ayer, cuando llegué a Chile, es lo que hago todas las veces. Me tomo el metro y me voy al centro. Y en el centro me quedo dando vueltas. Y rápidamente, en las cunetas estaban vendiendo la nueva novela póstuma de Gabriel García Márquez, en falsificación. Entonces, ahí tú ves el ejemplo que demoró dos días en que saliera el libro, que ha sido bien controversial en el mundo de la literatura. En diez días estaba en las cunetas, le están robando un muerto, imagínate. Hay un muerto, se murió García Márquez, el novelista, se murió el año 2014. Y la están robando, y ha muerto y todo. Y así va, una cosa tras otra. En el diario estaba el aviso también anteayer, que vendiendo pulseras falsas para el Lala Palusa. Entonces, ahí te utilizas todo tipo de comercio ilegal que le va restando dineros a las arcas fiscales. Y además va permitiendo a sus distintas etapas que se creen las carreras criminales que terminan siendo capos del narcotráfico o sicarios. Y existe toda una literatura en el mundo de la sociología. Cómo empiezan los muchachos y las muchachas vendiendo cigarrillos sueltos y van escalando en estas verdaderas carreras del crimen. Entonces, un poco la discusión es esa, y cómo los alcaldes, que hubo también en la reunión de ayer, cuatro alcaldes, que fue muy interesante para mí, los alcaldes están muy preocupados sobre el tema, pero las autoridades nacionales un poco hay que lo ignoran. Entonces, esa fue la discusión. Y un país que tiene mucho comercio ilícito es un país que está reflejando un montón de fallas en su tejido social, económico y legal. Y tenemos que preocuparnos de eso. Esa es más o menos mi postura. En forma que tal. Hola, Patricia. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, Cestian, vos sabemos que hay incentivos para el comercio ilegal, no solo cigarros, sino que en todo lo que tiene impuestos, porque entre otras cosas no se pagan. Tuvimos el caso de las frambuesas, digamos, hace un tiempo atrás. Y claro que es atractivo vender más abajo que el mercado, si es que uno no paga todos los impuestos y todas las formalidades que significan. Pero el comercio ilegal que vemos en Chile es bien notable. En todas las cunetas hay comercio ilegal, en ferias libres, y cosas que uno no ve en países desarrollados como Estados Unidos, donde tú vives. ¿Por qué crees que no pasa esto en países desarrollados y sí pasa en nuestro país? Bueno, hay un sistema de control que es mucho más severo y también con penas mucho más profundas. Por ejemplo, ayer en esta reunión, que es el primer día, una de las cosas que yo dije en la presentación, es que me daba mucho gusto estar en el primer día de lucha en contra del comercio ilícito, pero que al mismo tiempo me sorprendía que en el año 2023 es la primera vez que se hace una reunión sobre el tema. Deberá ser como la 70 reunión sobre esta problemática. Entonces, ayer un sociólogo de la Universidad Católica, que fue la organización que hizo, la institución que hizo el estudio numérico sobre las consecuencias de la evasión, especialmente en el área de los cigarrillos, contaba que Chile era el país que tenía las más altas penas en América Latina para las personas que evadían el transporte público, el pago del transporte público. Más alto que nadie, si te pillan. Pero la probabilidad más baja de toda América Latina es que te pillen, porque no hay control. Entonces, como yo dije ayer también, esto debieran aprenderlo uno en el colegio, señalar a los niños desde chico que cualquier número multiplicado por cero es cero. Si la probabilidad de que te pillen o que te controlen es cero o es muy baja, entonces no va a haber ningún desincentivo. En Estados Unidos hay un control muy alto y penas altas. Y eso es algo que hay que enfrentar en Chile. Yo creo que me da la impresión que algunas comunas en Chile han tratado de mejorar esto creando ferias un poco más ordenadas y con donde hay permisos. Incluso creo que en Providencia se cierra una calle el fin de semana, Magdalena, una de esas calles, y hay unos pequeños kioscos. Pero esto no ha quitado que esté lleno de ambulantes. Entonces hay que pensarlo en forma sistemática, y como algo importante, no como una cuestión de pasos. Sí, súper importante. Ahora, acá también el tema se cruza muchas veces quizás con la informalidad, ¿no es cierto?, a propósito de lo que tú mencionas, las ferias. Acá también hay un tema de comercio a través de redes sociales, plataformas que tampoco pagan impuestos, en fin. ¿Cómo se ha hecho esto en Estados Unidos? ¿Qué políticas más firmes y concretas se han tomado? Recuerdo la era Trump en su momento. Bueno... Una guerra comercial con China, etcétera. Sí, hay, bueno, hay mayores controles, y hay especialmente tratar de encontrar nuevos canales, hay canales nuevos de distribución. Yo, el tema este, todo lo que tiene que ver con ilícito, es difícil encontrar datos. Hay que hacer encuestas, hay que ser creativo. Entonces yo, cuando me invitaron a hablar en esta presentación, yo no tenía tiempo de hacer encuestas ni nada por el estilo. Entonces era más bien dar una charla. Y revisé el estudio que hizo la Universidad Católica acá para Chile en el tema de los cigarrillos. Pero después me di cuenta que era mucho más fácil preguntarle a un señor que se llama Sam Altman, que es el inventor de ChatGPT. Entonces le pregunté a ChatGPT cuáles eran los principales problemas del comercio ilícito y cuáles eran las mejores soluciones. Entonces entre los problemas está esto que yo te digo, la escala de los escalafones de los criminales, pero que se ha infiltrado también por grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Y lo otro es que el Internet se ha transformado en un canal de distribución o de conexión que es enormemente efectivo. Y en Estados Unidos se ha buscado también interceptar ese canal. Ahora, lo que tú decías es muy importante. La informalidad va con esto, va asociada a esto, y eso ya es una política de regulación y de mercados laborales. Entonces aquí hay una gran confusión, especialmente de parte de la ministra Jara, que dice que paguen más en forma voluntarista. Claro, el problema es que tiene que haber una relación entre los salarios y la productividad o contribución de las personas a la actividad en la que están trabajando. Entonces, si el mercado laboral es muy regulado, los salarios mínimos son excesivos, etcétera, etcétera, y no hay una relación excesiva, ¿de qué forma? Relación con la productividad. O sea, va a haber más informalidad. Entonces, es una cuestión holística que hay que enfrentarla como un todo. Y ahí es donde yo te digo, yo veo una desconexión entre los alcaldes. Estaba la alcaldesa ayer de Cerrillos, alcalde de la Florida, Puente Alto, el presidente de la Asociación de Alcaldes y las autoridades nacionales. El subsecretario Monsalve dio una presentación que fue realmente fantástica al oído, pero que después todos los alcaldes dijeron que no tenían ninguna relación con la realidad. Ahora, como yo no vivo en Chile, no sé cómo será eso. Sí, Sebastián, conversamos con Sebastián Edwards, economista y académico de la Universidad de California, de la UCLA. A propósito de trampa, quería preguntarte por Guachipato, porque la tiene difícil Chile, el gobierno que le toca conducir a este país, porque todo indica de que China está haciendo dumping con el acero y eso está llevándonos a que cerremos Guachipato con 22.000 empleos directos. ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Deberíamos hacernos los locos, entendiendo que acá tenemos mucho más que perder con China o con carácter, por ejemplo, imponiéndoles aranceles? Bueno, esto tiene que... Hay una instancia legal y formal por el tema del dumping. Yo entiendo que se hizo con respecto a, por lo menos, bolas de acero chinas y nacionales, que son estas bolas de acero bien impresionantes y de muy alta calidad, que son usadas en la minería para el chancado. Hace unos años hubo esta instancia y entiendo que se resolvió a favor de los chinos. No sé si acaso en este caso de Guachipato se han agotado estas instancias legales que permiten hacer una protección o poner unas tarifas compensatorias en forma temporal. Esa es la primera instancia. Ahora, yo creo que Chile es un país muy pequeño, Guachipato en general, y voy a ofender a gente, pero nunca ha sido una usina de punta. Las nuevas tecnologías para producir acero en China son mucho más eficientes. Al mismo tiempo, son más sucias. Nosotros solo tenemos un énfasis correcto en el tema de que sea... Tiene cierto nivel de protección o un nivel alto de protección del medio ambiente. Entonces, yo creo que al final lo que hay que ver es si hay alguna posibilidad en el mediano plazo en que se pueda competir con los chinos. Y si no se puede, no tiene mucho sentido seguir alargando la agonía. Y habría que buscar maneras de compensar, de reubicar a las personas que han perdido, sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entiendo que lo está haciendo el gobierno, pero no conozco los detalles. Ahora, Sebastián, ¿crees tú que Chile, te lo pregunto desde la total ignorancia, está en una posición como para decirle a los productos chinos, al gobierno chino, que dentro de los cuales está la mayor acerera del mundo, ¿no es cierto?, con este dumping vendiendo acá en Chile, decirle, ¿sabe qué? A partir de mañana, el próximo mes, vamos a subir los impuestos a su producto, a su acero. ¿Es imposible llevar adelante una política de una decisión de esas características? No, yo creo que sí se puede hacer, si acaso se siguen los... Por eso mencioné todo este tema de la instancia legal, en que hay un comité técnico que tiene que estudiar si hay un dumping efectivamente. Entonces, si los países siguen estas instancias legales que están sancionadas por la Organización Mundial del Comercio, yo creo que no hay ningún problema en hacerlo. Lo que sí es complicado es poner una tarifa compensatoria arbitraria antes de agotar esas instancias formales. El boom chino, que empieza hace como 20, 25 años atrás, de como China como país, coincide, y no es que coincida, tiene como característica o como trampolín cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio, el WTO en inglés. Es en este momento en que China efectivamente puede competir mundialmente y se transforma en un país normal en lo que a comercio internacional se refiere. Por lo tanto, China entiende que existe la WTO, o sea, que se sabe normalmente de entrar en la WTO, y nosotros podemos usar todos los mecanismos que ellos nos permiten. Así que yo creo que sí se puede uno enfrentar, si acaso hay méritos. El problema es que haya méritos, y eso es lo que yo no sé. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber pasado? Yo me imagino que a ningún empresario le gusta cerrar su empresa, ¿no? Sobre todo que la gran cantidad de empleos indirectos que decía Pato Recién, 2.700 directos y el resto indirectos. ¿Qué tiene que haber pasado? ¿O a qué nivel llega esta empresa que toma esta decisión tan radical, Sebastián? Bueno, los chinos quieren controlar el mercado de acero del mundo y quieren hacerlo hace mucho tiempo. El acero ha sido siempre un producto, porque es difícil de hacer, pero tampoco tan complicado, y que ha estado en el borde de las disputas internacionales. En los años 70, 80, Estados Unidos tuvo problemas con el acero japonés, y está teniendo problemas con el acero japonés hoy día. Hoy día el gran tema de campaña, no el gran, uno de los grandes temas de campaña presidencial en Estados Unidos, es si se le permite a Nippon Steel, acero Nippon, que compre a US Steel, que es la tradicional gran acerera ubicada en Pittsburgh. Eso es hoy, 2023 en Estados Unidos, el mismo tema parecido a lo que está pasando en este. Entonces, yo creo que esto es parte de la vida. Y la pregunta de este caso, ¿qué le podría, a través de, en un plazo relativamente corto, a través de nueva tecnología, de nueva organización, de la empresa, de una gestión más eficiente, etcétera, 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 si acaso se podría, de esa manera, mejorar la productividad y poder competir con los productores internacionales? Y yo eso no lo sé, eso es una cuestión técnica que tiene que ver... Yo estuve involucrado en este caso anterior, de las bolas de acero, pero en esto no me he metido y no sé los detalles. Sí. Sebastián Edwards, quiero preguntarte por cómo ves el futuro de Chile y quiero citar dos frases que mencionaste en distintos momentos. En noviembre del 22 dijiste que el futuro de Chile era reguleque cuando lo comparaste con que probablemente íbamos a estar entre Costa Rica y Ecuador, si no me equivoco. Pero después, ahora, recientemente, dijiste que el futuro de Chile sigue teniendo un enorme potencial y que podemos salir adelante, sacudirnos de la modorra, dedicarnos seriamente a esas reformas que permitan mejorar la competitividad. ¿Cómo ves hoy día el futuro de Chile, Sebastián? Sí. Bueno, estas dos cosas, efectivamente, dije ambas cosas, pero en contextos diferentes. Entonces, empecemos con la segunda cita que tú haces, más bien optimista, que Chile tiene un buen futuro, que podemos todavía, pues, agudirnos la moda de todo lo demás. Esto fue en reacción a una idea que anda dando vuelta por ahí, especialmente en la derecha más dura, que Chile está en este momento viviendo o reviviendo la unidad popular. Entonces, yo ya estaba vivo en la unidad popular y me acuerdo. Entonces, mi reacción es que la gente que diga eso o lo dice por pura maldad o por pura ignorancia o porque simplemente no vivió ese periodo. Chile en este momento no tiene absolutamente nada que ver por la unidad popular. Entonces, Chile es un país que está marcando el paso, no nos está yendo bien. Somos reguleques. Entonces, ahí conecta con lo anterior. Un país que marca el paso y que es reguleque, pero nos vamos en caída libre. Y es posible enmendar el rumbo porque el esqueleto, la estructura, es sana. Sana, llena de impedimentos, digamos, como una persona que tiene un buen estado físico pero que la tiene como una especie de camisa de fuerza. Es cosa de sacar la camisa de fuerza. Y la camisa de fuerza, ustedes lo saben mejor que yo porque viven acá, se llama permisología y tontería. Entonces, si esto se acaba y se vuelve una política pragmática, moderna, que privilegie la productividad y la innovación, Chile puede volver a ser un país pujante. Vamos a recuperar el liderazgo de América Latina, no sé, pero por lo menos dejar de marcar el paso como estamos marcando el paso ahora. Por lo tanto, el mensaje es una mezcla de las dos cosas que tú decías. Chile en este momento marca el paso y es un país reguleque. Apenas creció el año pasado. Eso, más reguleque que eso es imposible. Y el gobierno celebra algo que no es como para celebrar. Es como salir penúltimo en el campeonato y justo salvarte por un pelo a caer al descenso. No es como para celebrar. Es como para decir estamos mal. Entonces, reguleque pero no en caída libre y sí podemos recuperarnos. Pero para eso hay que cambiar el enfoque, la política, las políticas, la manera de ver el mundo y dejarse de hacer tonterías. Y eso es posible. Digamos, la respuesta de estarse de un sacudón, una ducha fría, temprano por la mañana y ya. Bien, Sebastián Edwards, un gusto como siempre poder conversar contigo, escucharte la verdad en nuestro programa. Sebastián es economista, académico de la Universidad de California, siempre encima de temas muy interesantes, en este caso el contrabando, el comercio ilegal, la actualidad, la contingencia, la situación de Guachipati y por supuesto también los desafíos que tenemos como país. Muchas gracias Sebastián y estamos en contacto. Que te vaya súper bien. Un buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós igualmente. Son las nueve de la mañana.